Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy que festejamos, seguimos en el festejo de los 15 años del Museo Textil de Oaxaca y hoy tenemos el honor gigante de contar con la presencia de muchas estrellas y hoy en este momento específicamente empezamos con Federico Navarrete Linares, Yasnaya Aguilar Gil que también está aquí, les agradezco muchísimo en nombre del Museo Textil de Oaxaca porque fueron sus conversaciones y sus preguntas iniciales de qué usaría Malín si no y si estuviera viva las que traen esta exposición y pues acabamos de tener una larga reunión y ya les hablaremos de ello un poco más adelante pero la verdad es que todos los trabajos son extraordinarios, nos sorprendieron muchísimo y les agradecemos a Yas y a Fe el tiempo que nos dieron para platicarnos sobre Malintzin, platicarnos sobre su rol en la historia de lo que ahora es México y pues hoy abrimos esta exposición pero como motivo inicial tenemos esta charla que nos presenta Fe y como una muy muy breve presentación les cuento que es historiador y antropólogo, investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus temas de trabajo son las concepciones indígenas del tiempo y de la historia así como las transformaciones de las sociedades amerindias tras la conquista y hasta el presente, muy importante también la labor que ha hecho en torno a temas del racismo en México que es así como yo conocí sus escritos, me voy a traer mis libros para que me los firmaras y pues bienvenida, muchas gracias y aquí está el micrófono, gracias. Bueno pues buenas noches a todas y todos, es para mí pues realmente un inmenso honor estar aquí, realmente pues después de ver los ocho huipiles que se han tejido para Malintzin, pues realmente creo, puedo decir y lo digo con todo orgullo y toda seriedad, que este es quizá uno de los mayores momentos en toda mi carrera de historiador y conste que llevo más de 30 años dedicado a esta profesión, lo es porque finalmente este fue, como verán ahora que vean la exposición, este fue un caso de historia viva, esto fue un caso de cómo el pasado puede seguir vivo en el presente y cómo a partir del pasado en el presente podemos sembrar futuros diferentes. Desde un principio cuando empezamos a hacer, cuando vino la conmemoración de los 500 años de eso que solíamos llamar Conquista de México, pensamos en hacer historia pública y tuvimos un proyecto de varios años que se llamó Noticonquista, que fue precisamente un proyecto en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Internet, que buscaba convocar a las diversas personas que les interesa el pasado en México para hablar de ese tema tan doloroso y tan importante en nuestro país, que es la historia de eso que llamábamos Conquista y desde luego pues una de las protagonistas de ese conmemoración, una de las protagonistas de Noticonquista fue Malintzi. Y pues realmente para mí, como yo finalmente pues llevo toda mi vida me he dedicado a estudiar la historia de la Conquista, pero realmente en los últimos tres años he aprendido mucho más de lo que había aprendido en los últimos libros, en todos los libros que había leído y en todos los años de investigación que tenía, porque precisamente Noticonquista me ha abierto y ahora esta exposición me han abierto la posibilidad de dialogar con personas que vienen de los orígenes más diversos, que son artistas, que son tejedoras, que son dibujantes, que son músicos, que son bailarines, danzantes y que todos tienen una relación con ese pasado, todos tienen una relación con eso que llamamos Conquista y todas y todos tenemos una relación con esa mujer que fue una de las protagonistas centrales de eso que llamamos Conquista y a la que llamamos Malintzin, Malinche, Marina, de hecho pues no conocemos cuál fue su nombre original, pero justamente todos hemos aprendido de estos diálogos, todas y todas y así hemos construido, estamos construyendo una nueva memoria histórica de eso que llamábamos Conquista. Y para mí es particularmente importante y creo que para Yasnaya también, que fue mi cómplice en iniciar todo este proyecto que ha sido tan maravillosamente llevado a cabo por el Museo Textil de Oaxaca, desde un principio nuestro interés fue precisamente reivindicar a la figura de Malinche, defenderla de todos los ataques que ha sufrido y de los que no hablaremos hoy en la noche, porque hoy es una noche para celebrarla, no para recordarnos las cosas horribles que han dicho de ella y creo que justamente esta exposición logra darle una dignidad, un valor, una belleza a la figura de Malinche que realmente se merecía y que qué bueno que hayan sido las manos de las tejedoras y los tejedores de diversas comunidades las que se han encargado de hacer estas obras para Malinche, porque sólo ellas y ellos las podían hacer. Entonces pues lo que yo presentaré hoy es una serie de reflexiones sobre Malinche, es sobre todo una carta que yo le escribo a ella desde el presente, tratando de dialogar con esa mujer que fue tan importante en nuestra historia y que sin embargo pues no vivió más de 30 años y de la que no sabemos casi nada. Entonces finalmente es un diálogo con un misterio, porque Malinche sigue siendo un misterio para todas nosotras y todos nosotros y también en este diálogo con Malinche voy a recordar otros diálogos que he tenido con otras mujeres en el presente que me han ayudado a entender a Malinche, porque finalmente esta empresa es una empresa de todas y todos, de conocer nuestro pasado, de reimaginar nuestro pasado y de construir juntas y juntos un futuro mejor para este país 500 años después de la conquista creo que ya es tiempo de empezar a cambiar nuestras visiones. Entonces bueno pues mientras les hablo les voy a mostrar algunas imágenes de Malinche que aparecen en documentos del siglo XVI, el lienzo de Tlaxcala, el llamado fragmento de Texas que es también un códice tlaxcalteca y también en la historia general de las cosas de la Nueva España que presenta la visión mexica de la conquista. Entonces voy a empezar a leer la carta y luego haré algunas interrupciones para hablar de las otras conversaciones y explicar algo más. Entonces la carta dice así, ¿cómo hablar contigo? ¿Cómo escucharte a ti si ni siquiera conozco tu primer nombre? Como mujer, como cautiva, como india, entre comillas, no debías hablar y yo, varón, con prestigio, miembro del SNI, no sé qué tonterías, mestizo no tendría cómo escucharte, cómo no hablar por ti, cómo no hablar en tu lugar y sin embargo, como mujer, hablabas, hablaste, sabías usar tu cuerpo, tu rostro, tu voz para comunicarte y sobre todo para poder sobrevivir. Por eso te hablo a ti ahora como esa muchacha de 15 años que fuiste, sin nada en la vida más que tu propio cuerpo y tu propio ingenio. Tal vez, como dicen, viviste antes en un palacio, entre lujos y seguridades, pero cuando te conocimos, cuando entraste por la fuerza en eso que llamamos la historia, no eras más que una cautiva, una tlacotli, una mujer a medias, privada de familia y de prestigio, de nombre y de protección, librada al destino, sin tener nada de dónde agarrarte. Tu suerte, entonces, era como había sido, como sigue siendo hoy, la de tantas muchachas indefensas como tú, arrastradas por fuerzas ajenas y brutales, machismos e injusticias, secuestradas, traficadas, violentadas. Pero tú, tú eras hermosa, todos los que te conocieron y te pintaron, están de acuerdo en eso, que eras hermosa. Además, conocías las maneras elegantes de los palacios, sabías vestir los bupiles más finos, o a lo mejor no, como discutíamos hace un ratito, y hablabas, no sabemos cuántos idiomas, tal vez tres, tal vez cuatro, más el español que pronto aprendiste. Por eso, eras, aunque pueda ser paradójico, una cautiva con valor, un premio digno de los hombres poderosos. Por eso, es que fuiste regalada a los españoles, con otra veintena de doncellas como tú, todas cautivas, todas indefensas, ante esos desconocidos que se hicieron tus dueños, entre comillas. Y claro, que tus supuestos dueños dispusieron de tu cuerpo y de los cuerpos de tus compañeras. Podían forzarlas y lo hicieron. Ese era el destino de las tlacotli, las medias mujeres, y ese era el privilegio de ser varón. Y hoy todavía, lamentablemente, a veces lo sigue siendo. Por ello, esa violencia no debemos olvidarla. La debemos recordar siempre que alguien nos quiera engañar, hablándonos de amor entre ti y tu cautivador, Hernán Cortés. Es, ¿cómo puede haber amor donde priva la imposición y la violencia? ¿Cómo puede haber amor donde unos se hacen dueños de los cuerpos de las otras? Y aquí quiero hablar justamente de uno de los primeros diálogos que tuve con Malintzin, con mujeres contemporáneas sobre Malintzin. Y es que justamente estaba yo dando una clase en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajo, y estábamos discutiendo la figura de Malintzin y su papel en la conquista, todo muy como historiadores. Y al final de la clase, una joven estudiante de la facultad, una chica de 18 o 20 años, se acercó a mí con mucha pasión y me dijo, pero maestro, lo único que le pido es que nunca diga que se enamoró de Cortés. Por favor, no lo diga. Y entonces, con la pasión con la que me lo decía, pues yo me puse a pensar. O sea, ¿por qué es tan importante no decirlo? Y entonces, justamente luego reflexionando con Yasnaya y dialogando con otras compañeras, me di cuenta que justamente en el momento en que decimos que Malintzin se enamoró de Cortés, que le inventamos un romance que, por otro lado, no hay la menor evidencia de que haya existido, en ese momento la subordinamos a Cortés. En el momento en que es una mujer enamorada, es una mujer que se entrega, entre comillas, es una mujer que lo da todo por su amado, con estas ideas del amor romántico aparte que tenemos, como si fuera posible en medio de una guerra, con esclavas, con un hombre que se acostaba con una mujer diferente cada noche, con toda la realidad en la que vivían los dos. Pero bueno, en el momento en que nos inventamos esta fábula del amor, entonces Malintzin se convierte en la seguidora de Cortés, en su títere. Y le quitamos cualquier posibilidad de pensar por su cuenta, de ser ella misma, de ser una mujer independiente, porque el amor romántico, en esta circunstancia terrible, termina por subordinarla al varón. Por eso, siempre, desde que me lo dijo esta alumna de la universidad, me he tomado tan en serio esta idea de no pensar la relación entre Cortés y Malintzin como una relación romántica. Y eso implica, por cierto, tirar a la basura casi todas las novelas que se han hecho sobre Malintzin, que todas son sobre cómo se enamoró de Cortés. Entonces, creo que necesitamos una nueva novela de Malintzin, en que Malintzin no se enamore de Cortés, definitivamente. Pero bueno, volvamos, vuelvo a la carta. La violencia, esa violencia, te dio tu nombre también, como suele pasar con las personas esclavizadas. Para poder usar tu cuerpo, los españoles tuvieron primero que bautizarte. Lo hicieron para purificarse ellos, no para salvar tu alma, porque tú no eras más que una tlacotli, una mujer a medias. Te llamaron Marina, como te pudieron llamar con cualquier otro nombre que se les viniera a la cabeza en ese bautismo, que no fue sino un trámite antes de la violación. Y así entraste a la historia, con un nombre prestado, impuesto, un signo no de tu redención, sino de tu sumisión, un nombre de cautiva. Pero tú eras más que una Marina, eras más que una media mujer. Aprendiste, tal vez ya lo sabías, el poder de tu belleza, la fuerza de tu voz. Te supiste abrir camino. Te llamaban, te decían, entremetida, porque ibas más allá de los confines de tu cautiverio, de la violencia que te rodeaba y te acosaba. Por eso, te distinguiste de las demás cautivas. Te adelantaste y le mostraste al capitán de los españoles, ese Hernán Cortés, que tú sabías hablar náhuatl y maya y podías traducir las palabras de su inepto intérprete, Aguilar, que sólo tú podías entender y traducir los discursos de los nobles náhuatl que se les acercaban. Pronto, aprendiste también a hablar español y ya no hubo razón de emplear otro traductor. Tú, Marina Malinche, te encargaste de traducir todo lo que decía Cortés. Todas sus promesas, sus amenazas, sus razonamientos, al elegante náhuatl del palacio, el texpilatoli, que hablaban los grandes gobernantes del centro de México, los toltecas de Zempuala, los tlaxcaltecas, los de Cholula, los poderosos mexicas y su tlatoani moteuxoma. Tú, la cautiva, la indefensa, te ganaste tu lugar entre los hombres poderosos. Estuviste en los palacios y los campos de batalla. Participaste en cada negociación, en cada intercambio, siempre traduciendo, jugando tu papel de comunicadora, de entrelazadora, de personas y de palabras. Tal vez por eso, los nahuas tradujeron tu nombre, Marina, a Malintzin, recordando a la planta Malinali, esa hierba que se entrelaza para comunicar el mundo con todo lo que está más allá. Y aquí voy a hacer una breve pausa de la carta para hablarles un poco por qué yo argumento y creo haber demostrado que las traducciones de Malintzin fueron fundamentales para la conquista. Hay que recordar que el ejército que conquistó México Tenochtitlán, o sea, la llamada conquista de México, la hizo un ejército que era, ya estamos aquí, ¿verdad? Si alguien me pudiera ayudar a maximizar la pantalla, por favor, gracias. Pero entonces les decía que el ejército que conquistó México Tenochtitlán era un ejército que tenía 99 mil soldados indígenas, por decir una cifra redonda, y mil soldados españoles. Es decir, 99% de los conquistadores eran mesoamericanos y los españoles no sumaban más del 1%. Por eso es absurdo hablar de la conquista española de México, porque los españoles no conquistaron México, fueron los tlaxcaltecas, los texcocanos, todos los pueblos mesoamericanos que se aliaron a los españoles. Y esos pueblos mesoamericanos se aliaron a los españoles porque Malintzin supo traducir las palabras de Hernán Cortés. Hernán Cortés hablaba español y no hablaba una jota de náhuatl y no tenemos la menor evidencia de que haya aprendido nada de náhuatl en su vida. Pero Malintzin aprendió español muy rápido y se convirtió, como les decía, en la portavoz de Hernán Cortés. Y si tomamos en cuenta que el 99% del público de Hernán Cortés era indígena y sólo entendía lo que Malintzin decía y no lo que Cortés mismo decía, entonces podemos ver por qué la voz de Malintzin era la más importante. Este es un esquema que hice muy sencillo de una posible conversación entre el conquistador español, que está a la izquierda, Malintzin y un gobernante indígena, que puede ser Moctezuma o pueden ser los tlaxcaltecas o puede ser cualquier gobernante mesoamericano. Como ven ustedes, como había una traductora de por medio, no teníamos una conversación entre dos, sino teníamos cuatro conversaciones. Primero, hablaba Hernán Cortés en español y sólo Malintzin le entendía de los mesoamericanos. Los españoles también le entendían pero eran tan poquitos que eso no es tan importante. De los mesoamericanos que eran la inmensa mayoría, sólo Malintzin le entendía a Cortés y luego Malintzin le hablaba, traducía lo que Cortés decía al náhuatl y se los decía a los señores, tlaxcaltecas o mexicas o los que fueran y eso Cortés no lo entendía, sólo Malintzin y los señores lo entendían. Cortés no tenía manera de saber cómo Malintzin traducía lo que él decía porque no hablaba una jota de náhuatl y en náhuatl no hay jota entonces no hablaba nada de náhuatl y entonces Malintzin traducía y luego los señores mesoamericanos respondían también en náhuatl y Malintzin escuchaba esa respuesta que Hernán Cortés no podía entender y luego Malintzin le traducía al español a Cortés las palabras que habían dicho los señores indígenas. Entonces si ustedes ven de las cuatro conversaciones que había para que pudiera haber un diálogo Malintzin era la única que entendía todo los señores indígenas entendían la mitad y Cortés entendía la cuarta parte entonces la que controlaba la comunicación era Malintzin y fue ella la que fue encontrando las palabras para traducir y para explicar lo que Cortés decía Cortés decía llegaba y hablaba de Dios hablaba del rey decía son vasallos del rey de España y Malintzin tenía que decirles a los mesoamericanos pues este señor está hablando de un personaje que parece ser como nuestros teteo como nuestros teotl como nuestros dioses pero no estamos seguros y está hablando de un rey que puede ser como un tlatuani pero bueno pues vamos a ver qué tipo de tlatuani es y quiere que seamos sus vasallos pero pues la palabra vasallo no existe en náhuatl entonces tenía que buscar los equivalentes y seguramente Malintzin y los señores mesoamericanos interpretaban lo que Cortés quería decir entre ellos en náhuatl y entonces la alianza que se construyó entre los españoles y los indígenas no se construyó en los términos que los españoles decían porque los españoles no entendían no eran más que el 1% sino se construyó en los términos que Malintzin y los señores mesoamericanos decían porque ellos eran la inmensa mayoría de los participantes entonces Malintzin no sólo encontró palabras para traducir a Cortés sino también lo que es más importante encontró formas de explicar a los mesoamericanos lo que era Cortés y lo que quería Cortés formas que podían servir para que los mesoamericanos pudieran entenderlo y que sirvieron tanto que juntos pudieron hacer una guerra y ganarla entonces fue una traducción muy exitosa pero no sabemos cómo fue esa traducción porque Cortés nos cuenta en español lo que él decía y él está seguro que los indígenas escuchaban lo que él decía pero pues eso es como un niño chiquito que cree que se pone a hacer ruido si ya habla inglés la única que sabía lo que decía y cómo había traducido era Malintzin pero pues Malintzin no nos escribió su historia de la conquista y nunca lo vamos a saber si vemos a los si leemos las crónicas tlaxcaltecas pues Malintzin hablaba de alianza hablaba de conversión voluntaria hablaba de hacer una guerra juntos no de lo que los españoles pensaban que ahora todos nos obedecen y ahora mandamos y ustedes son nuestros vasallos seguramente esa no fue la interpretación mesoamericana pero Cortés siempre la ignoró pero para los el punto es que para el 99% de los que estaban ahí de los que estaban presentes Malintzin era la importante y era tan importante que a Malintzin le pusieron después o que a Cortés los indígenas lo empezaron a llamar Malinche y sabemos que en casi todas las crónicas indígenas siempre que los indígenas le hablan a Cortés le dicen Malinche tal y tal bueno le dicen Malinche en primer lugar porque siempre que le hablan a Cortés primero le están hablando a Malintzin porque la que va a entenderlos en Náhuatl y va a poder traducir las palabras del Náhuatl al español es Malintzin entonces para empezar para ojos de los indígenas Cortés nunca hablaba y pues era como si ladrara un perro lo que importaba era la manera en que Malintzin decía en Náhuatl los ladridos de Cortés por así llamarlo y cuando le hablaban a Cortés ellos le hablaban en Náhuatl a Malintzin y luego lo que Malintzin le decía a Cortés en español pues no lo entendía entonces realmente la comunicación que tenían los nativos las personas de Mesoamérica era con Malintzin y por eso a Cortés le decían Malinche y dice Malinche por favor ven Malinche hace esto Malinche trae para acá Malinche danos tal cosa y entonces los españoles decían que Malinche significaba dueño de Malinche y que le estaban diciendo a Cortés oye dueño de tu cautiva lo cual confirma pues cuánto la quería y cómo veía Cortés la relación pero nosotros podemos pensar que finalmente Malinche Malinche se convirtió en el rostro familiar el rostro humano de Cortés y que para por eso para muchas personas desde esa época la conquistadora fue también Malinche porque ella fue la que dio las órdenes porque ella fue la que estuvo en las batallas porque ella fue la que también encabezó el ejército y siempre que en el lienzo de Tlaxcala casi siempre Cortés aparece junto a Malinche porque Cortés sin Malinche pues no servía de nada porque no tenía quien lo pudiera entender entonces cuando decimos que Malinche Malinche es una traductora es mucho fue en realidad mucho más que una traductora fue una comunicadora de mundos fue una mujer que logró que dos universos completamente diferentes como eran el mundo de España del siglo XVI y el mundo mesoamericano del siglo XVI se pudieran comunicar y seguramente muchos de esos primeras traducciones que hizo Malinche fueron la base de lo que después sería el régimen colonial y de lo que después es el México de hoy entonces no sólo conquista no sólo es importante Malinche porque ayudó a eso que llamamos en la conquista sino también porque ayudó sobre todo porque ayudó a eso que llamamos la comunicación porque ayudó que además de una guerra lo que se iniciara es un intercambio cultural que no ha terminado en 500 años y entonces vuelvo a la a la carta fuiste tú sin duda Malinche una gran comunicadora una mujer cuya voz resonaba con fuerza singular no sólo por las palabras de los hombres que traducías sino también por tu propio ingenio pero también me pregunto te pregunto nos pregunto qué tanto de ese saber de esas formas de hablar de usar el cuerpo de comunicar no eran una tradición antigua de las mujeres de tus tierras qué tantas personas como tú que realizaban labores femeninas no habían sido antes ya regaladas entregadas a extraños convertidas en traductoras en intermediarias en negociadoras qué tantas no han seguido hasta hoy cumpliendo esos papeles desde entonces usando sus cuerpos para tejer relaciones para comunicar grupos para ser parientes para unir destinos intérpretes intermediarias intercomunicadoras inter eras tú han sido todas esas mujeres intercambiadas o más bien han sido mujeres elegidas para hacer intercambios porque eso era lo que sabían hacer lo que podían hacer mujeres que realizaban labores claves desde el mantenimiento de la vida de sus supuestos dueños hasta el intercambio de linajes de lenguas de conocimientos como tú lo hiciste eres única sin duda Malintzin por el papel que te tocó jugar en esos años terribles de guerra y conquista pero también eres multitud Malintzin con todas las mujeres que han sido como tú tus abuelas y tus nietas por eso te quiero llamar Malintzin el nombre que te ganaste en Náhuatl y que transformó Marina el nombre que te habían dado los españoles para violentarte Malintzin un nombre mesoamericano porque hoy todavía los pueblos originarios se reservan el derecho de nombrarte de llamarte como te debes llamar y aquí pues hago una tercera interrupción para hablar justamente de mi diálogo que ha sido muy enriquecedor con Yasna y Aguilar y con el colectivo Malintzin que organizaron en 2019 como parte de Noticonquista ella y otro grupo de mujeres de mujeres de pueblos originarios de Oaxaca sobre todo como Josefa Sánchez como Luna Marán como muchas otras que animaron en Twitter durante varios meses una voz de Malintzin que contaba la historia de la conquista no sólo desde la perspectiva de esa mujer del siglo XVI sino también y eso es lo interesante desde la perspectiva de muchas mujeres indígenas de hoy que se identifican con Malintzin que se identifican con Malintzin porque son traductoras porque son defensoras del territorio porque son defensoras de su identidad porque viven en un mundo donde la violencia masculina no deja de existir donde el racismo y el colonialismo no dejan de existir y donde la lucha por la supervivencia sigue siendo importante y esas mujeres la llaman Malintzin no Marina no Malintzin sino en Náhuatl Malintzin y yo creo que ese es el nombre con el que debemos quedar nunca sabremos su nombre original pero Malintzin su nombre Náhuatl es la mejor manera en que la podemos llamar por eso porque eras porque eres porque eras una mujer mesoamericana tenías ya pasamos ahora al tema de la exposición tus huipiles tus faldas tus cuaitl las prendas femeninas por excelencia por medio de esas telas tejidas y brocadas decoradas de todo tipo de plumas y de pelambres ligeras y sugerentes pesadas y solemnes te convertiste en una gran señora en mucho más que una tlacotre una mujer a medias esos huipiles fueron seguramente tus regalos los que los diferentes pueblos los diferentes señores las mujeres las diferentes mujeres que te conocían te daban a ti solo a ti no eran para los españoles porque no las valoraban ni para los hombres que no los vestían eran regalos de mujeres para la mujer que se llamaba Marina y luego Malintzin y así se convirtieron en el rostro de tu nuevo nombre en tu nuevo rostro gracias a la elegancia de esos huipiles te hiciste doña Marina Malintzin con el reverencial Tzin que marca el respeto y el honor los huipiles fueron tal vez tu única propiedad la única riqueza que podía tener una cautiva por eso cuenta la leyenda que en Cholula cuando te invitaron a traicionar a los españoles pretextaste que no podías escapar porque tenías que recuperar todos tus huipiles y luego corriste a avisarle a Cortés de la conjura en su contra te creyeron porque esos huipiles eran tu persona también las insignias de tu nuevo rango ganado con la fuerza de tu ingenio y con la fuerza de tu voz y fue también gracias a esas prendas que una joven indefensa una tlacotli una mujer a medias se pudo transformar en una gran señora una reina incluso una diosa como la recordamos hasta nuestros días y la última interrupción va a ser justamente un recuerdo de un diálogo que tuve hace ya muchísimos años en 2019 que parece que es como si hubiera sido en otro mundo antes de todo lo que nos ha pasado y justamente estaba yo dando una conferencia sobre Malintzin con estas mismas diapositivas y toda esta información en la ciudad de Puebla en el Museo del Barroco y una persona del público me preguntó que si yo creía que si en las comunidades de México las mujeres habrían podido guardar un recuerdo una memoria de Malintzin que no fuera la de la historia oficial la historia de los hombres y ese día pues soy historiadora y a veces cometo errores dije que no me parecía posible y no me he dejado arrepentir de esa respuesta desde que la di y justamente esta exposición es una manera de dar otra respuesta a esa señora ojalá estuviera aquí para decirle sí señora si hay una memoria viva de Malintzin y está en los huipiles está en las manos de las tejedoras está en los textiles que cuentan la historia de cada comunidad y que nos relacionan con el pasado con el presente y con el futuro y así termina la carta y así me quiero despedir de ti Malintzin imaginándote con toda tu belleza con tu voz seguramente melodiosa vestida con un huipil suntuoso de colores y texturas sutiles y brillantes tejido y decorado por las manos pacientes de tantas otras mujeres una prenda que reflejaba sus vidas y sus recuerdos y que tú hiciste propios al vestirla una prenda que confirmaba que eras una de ellas una mujer completa una mujer de esta tierra y así te recordamos muchas y muchos altiva poderosa una madre una reina casi una diosa una mujer que fue mucho más que su destino que supo tejer el destino de todas y todos como hoy las manos de las tejedoras le han tejido esos huipiles preciosos dignos de esa gran señora y quiero imaginar que en estas telas milagrosas se guardan los recuerdos de tantas mujeres de estas tierras que han sabido a lo largo de siglos y de milenios tejer destinos e intercambios defender sus pueblos y también negociar y aprender de los extranjeros quiero creer que aquí en los huipiles que admiraremos hoy se teje una memoria digna de ti Malitzi Muchísimas gracias por esa correspondencia tan bella abrimos el espacio para preguntas comentarios estimado exponente me alegra el corazón escucharte me pregunto Federico si pudiera ser que la razón por la cual los europeos nombran a Malintzin Marina pudiera ser que su nombre mesoamericano en Nahuatl fuera un numeral con Malinali que fuera al revés es una idea que me surge al escuchar la ponencia y si así fuera el caso que entonces fuera al revés que no se hubiera nahuatlizado Marina sino que al revés que hubiera sido Marina la hispanización de C o de Ome o de Yegi Malinali ¿te parece que eso pudiera ser o estoy desvariando? Pues suena muy bonito me gustaría como posibilidad porque pues permitiría pues alguna reconocimiento por parte de los españoles de la mujer que había sido Malintzin antes de ser una cautiva y antes de serles regalada ¿no? Qué horrible hablar en términos de un ser humano ¿no? Pero pues esa esa era la realidad de Malintzin y de muchas personas todavía este día de hoy ¿no? Pero pues nunca lo sabremos ¿no? O sea probablemente a lo mejor tenía un nombre Oluteco no Nahuatl si era de Oluta como pensamos a lo mejor pues por los nombres calendáricos luego no necesariamente eran los nombres públicos sino eran más bien nombres privados que no se compartían porque justamente te podían hacer daño si sabían tu nombre eran demasiado tenían demasiado poder ¿no? Entonces lo que sí sabemos es que había 20 mujeres y no no creo que los españoles se tomaran la molestia de preguntarles a cada una cómo se llamaban y buscar un equivalente tenían demasiada prisa en hacer otras cosas con ellas por desgracia y entonces pues más bien las bautizaron de trámite para poder utilizarlas como compañeras como esclavas sexuales y entonces pues no no creo que tuvieran esa delicadeza ahora pues por otro lado creo que justamente lo interesante es que en todo caso el nombre Malintzin sí recupera un contenido diferente que va más allá del nombre en español entonces pues también es una posibilidad Sin embargo si me permites mantener el diálogo y no quisiera acaparar el micrófono si ese fuera el caso esperería es Malinalzin más que Malintzin sí porque Malintzin parece ser que es Marina y como en agua la R entonces el sufijo que es honorario ya se vuelve venerable Malintzin o Malincita o sea también pues también es un diminutivo Si nadie agarra el micrófono yo sigo Buenas tardes gracias por esta pues charla muy ilustradora y muy inspiradora también y pues escuchando esta carta y escuchando esta esta conversación pues se me ocurre que pues en realidad Malintzin pues sí fue una especie de deidad tipo Hermes en donde se encargó justamente de comprender interpretar ideas europeas e ideas nativas y entonces pues a lo mejor habría que hacer una ceremonia de canonización para Malintzin y nombrarle una deidad tipo Hermes y yo me gustaría preguntarte pues cuándo y cómo fue que se pudo haber instalado esta narrativa negativa de Malintzin si esta historia negativa de Malintzin la podemos rastrear desde la colonia o es relativamente reciente y qué problemáticas podríamos tener para empezar a cambiar esta narrativa que tú comentabas al principio sobre todo porque si nos metemos a las redes sociales ahí es un campo de batalla entre los que todavía se creen conquistadores y versus los pueblos originarios gracias gracias pues gracias por su reflexión y su pregunta estoy completamente de acuerdo en que Malintzin pues en algún momento parece haber adquirido si no durante su vida al menos muy pronto después de su muerte se convirtió casi en una diosa los tlaxcaltecas que son los que más la pintaron y todas estas imágenes que hemos mostrado hasta ahora son de documentos tlaxcaltecas pronto la la identificaron con la Virgen María la identificaron con la montaña que a la fecha se llama todavía el Cerro Malinche en Tlaxcala eso durante el periodo colonial y la transformaron realmente en una madre en una reina en una diosa entonces digamos que si esa capacidad de comunicación que tuvo el que pudiera convertirse en este vehículo realmente pues extraordinario para comunicar mundos si le dio un carácter casi divino desde su primer momento y por otro lado si lo vemos en términos de su destino individual pues digo una muchachita que era una cautiva que estaba en la posición más vulnerable de su sociedad lograr haber subido como ella subió a convertirse en una persona tan importante pues tiene algo casi sobrehumano es un hecho excepcional y esa excepcionalidad pues la vemos en la manera en que es representada en las imágenes del siglo XVI si se fijan ustedes todas estas imágenes son de mano indígena los españoles no empezaron a dibujar a Malintzin sino hasta como 100 años después los primeros que la dibujan y los que más la dibujan son los propios mesoamericanos porque ellos se acordaban lo importante que había sido finalmente ella era la que había hecho la conquista tanto como Cortés por eso le dan esa importancia en todas sus imágenes por lo de la mala reputación de Malintzin bueno yo había hecho la promesa de que hoy no iba a hablar de las críticas de Malintzin porque creo que hoy Malintzin se merece que hablemos no de la gente que la ha humillado sino de la gente que la respeta y que la reconoce lo importante que fue pero lo único que diría es que yo creo que la idea de que Malintzin se enamoró de Cortés es un invento del siglo XVIII que la inventó un señor que hizo una ópera o sea es un invento de un pues del show business de los espectáculos porque esa era la historia que podía vender gran romance entre conquistador español y mujer indígena y es como la historia de Pocahontas o tantas de estas fábulas que hay que lo único que sirve es para que los hombres blancos sigan creyendo que son los más guapos y los más atractivos del mundo y que todo el mundo se enamora de ellos o sea no tiene más que otro propósito y no tiene más que otro sustento pero más allá de eso en el siglo XIX fue el nacionalismo mexicano el que empezó a hablar pestes de Malintzin porque una mujer que se alía con los extranjeros entre comillas bueno se alió también con muchísimos mesoamericanos pero eso nadie lo dice que se alía con los extranjeros que vende a su patria por los extranjeros es lo contrario de los valores nacionalistas que los valores nacionalistas son de hombres varones que luchan por su patria que dan la muerte por su patria como Cuauhtémoc o como los niños héroes entonces digamos que el nacionalismo moderno es profundamente machista y patriarcal y una figura como Malintzin pues es anatema para el nacionalismo moderno es incomprensible más que como una traidora más que como una malvada y entonces esa leyenda negra de Malintzin que si podríamos hablar de una leyenda negra en este caso es un invento del siglo XIX y sobre todo del siglo XX y tiene que ver también con posiciones patriarcales y machistas en la sociedad mexicana del presente los que critican a Malintzin son los que piensan que los hombres deben mandar sobre las mujeres que las personas blancas deben mandar sobre las personas indígenas y que en particular los hombres blancos deben mandar sobre las mujeres indígenas si quieren el mejor texto que hay al respecto es el cuento de Elena Garro que les recomiendo muchísimo que lean que se llama La culpa es de los tlaxcaltecas y que es justamente una crítica en forma de cuento fantástico a todo el machismo que hay detrás de la visión de Malintzin y es el mejor antídoto que hay a las críticas de Malintzin además de los huipilas de hoy en la noche Buenas noches gracias por compartiéndonos este fragmento de la historia de Malintzin en muchas ocasiones creo que está centrado en ese periodo que llamamos La conquista a mí me gustaría saber si existe información de lo que pasó después ella pudo o hasta donde en algún momento leí ella pudo regresar a lo que hoy llamamos La planicie del Golfo acompañando a Cortés pero en en qué terminó su historia es decir ella regresó se quedó en la Ciudad de México fue parte de las personas que viajaron a España cuál fue el final de la historia de Malintzin Sí gracias de hecho le agradezco la pregunta y no lo había incluido yo en la conferencia porque sabría que le iba a preguntar al público y así podía responder a una pregunta del público bueno tradicionalmente se dice que es curioso todas aquellas personas que dicen que Malintzin se enamoró de Cortés y que explican que entonces como estaba enamorada le regaló a México porque qué mejor que regalarte a tu novio un país entero y todo eso también dicen que Cortés era un ingrato y que en cuanto pudo la abandonó y la dejó tirada entonces aparte de enamorada es despechada y abandonada con lo cual ya se confirma su eliminación como mujer como persona y todo eso es falso o sea no se enamoró y además después de la conquista a Malintzin no murió muchos años parece que murió antes de 1530 no sabemos exactamente su fecha de fallecimiento o sea murió relativamente joven en total no habrá vivido más de 30 años ella debe haber nacido a principios de lo que llamamos el siglo XVI tenía unos 16 17 años durante la conquista y murió 10 años después más o menos pero murió como una gran señora o sea Cortés Cortés la mantuvo como su cautiva amante varios años después de la conquista pero Cortés tenía una esposa española y tenía un amante diferente cada noche porque eso es lo que hacían los conquistadores y la dejó de le dejó hacer caso salvo por el hecho de que era la madre de un hijo de Cortés de Martín Cortés y entonces una de las cosas que hizo Cortés es que le arrebató a su hijo y se lo llevó a España entonces ese es un punto triste en la historia de Malintzin que no pudo criar a su propio hijo sino que ese hijo le fue arrebatado y fue llevado a España y ahí creció como español eso a la fecha es presentado por los españoles como una muestra de que buena onda eran los españoles que permitían que un hijo de una mujer indígena llegara a ser español pero en realidad es un acto de violencia contra la madre a la que le quitaron a su hijo y eso es algo de lo que nunca hablan ni Nacho Cano ni nadie de los que hablan de estos temas pero bueno Malintzin Cortés en 1524 cuando quiso hacer la expedición a las Hibueras a Honduras porque tenía un pleito con un capitán que se la habían subordinado lo primero que hizo antes de salir en su nueva expedición de conquista fue ir a rogarle a Malintzin que lo acompañara y esa es la primera vez que Cortés menciona a Malintzin en todos sus textos cuando dice fui con la señora que había hecho la traducción para mí y que había sido mi lengua o sea mi traductora y le pedí que me acompañara al viaje y Bernal Díaz del Castillo nos cuenta que para que Malintzin aceptara ir le pidió que le diera una encomienda es decir que la hiciera dueña de unas tierras y de unos indios le pidió y le pidió sobre todo que la cazara es decir que la condición para seguir apoyando a Cortés era que Cortés le diera a un hombre español como esposo y se casó con un capitán Jaramillo que era uno de los ayudantes de Cortés y eso hay gente que dice que fue un gran desaire porque no se casó con Cortés pero bueno Cortés para empezar nunca se iba a casar con una mujer indígena porque como Cortés quería ser noble se iba a casar solo con una noble española no se iba a casar con una mujer indígena y además Cortés mataba a sus esposas entonces yo creo que Malintzin sabía había matado a la marcaida a su primera esposa entonces yo creo que Malintzin sabía que no le convenía casarse con Cortés de ninguna manera y en cambio casarse con este señor Jaramillo sobre todo lo que servía era para que dejara de ser cautiva y para que tuviera el estatus de señora porque era mujer de un español entonces era realmente la mejor condición social a la que podía aspirar una mujer mesoamericana que había sido cautiva digamos pasó de tener la posición más baja posible que era ser una mujer cautiva sin familia sin protección sin nada a ser una mujer casada dueña de tierras que tenía pues digo no podía ser reina porque en eso no había reinas ni en España ni en Nuestra América pero fue una condición infinitamente mejor a la que tenía y según nos cuenta la historiadora Camila Townsend una de sus mayores tesoros en esa última etapa de su vida cuando yo era una gran señora seguían siendo los huipiles ella siempre se vistió con huipiles y siempre en su testamento dejó la lista de todos los huipiles que tenía porque seguían siendo una parte esencial de su identidad y de su condición social ¿alguien más? bueno muchas ya que no hay más preguntas entonces quisiera hacer una una pregunta y un comentario una es como esto que mencionabas al principio que a veces vemos que la la caída de Tenochtitlán o la toma de Tenochtitlán parecía ser la conquista de México en todo y que eso se confunde necesariamente ¿cuáles fueron las alianzas y cómo leyeron los mesoamericanos la caída de Tenochtitlán y por qué no se le podía en ese contexto acusar a Malintzin de ser una traidora porque entonces ¿qué estaba traicionando posiblemente? y bueno creo que nada más me parece muy impresionante eso que se abandona siempre o en muchos casos el que le arrebataron a un niño muy pequeño y el dolor asociado a eso y después que sabemos mucho de ella por el juicio que emprende su hija para defender las tierras de su mamá que al final le van a ser arrebatadas pero en ese juicio en el que tantas personas hablan de ella incluso las personas que digamos no les caía muy bien lo hacen en términos muy respetuosos por aquello que tejió y lo que posibilitó y también me impresiona mucho que cuando cae Tenochtitlán Cuauhtémoc insiste en que ella esté para hablar con ella y hay una parte de la crónica de Bernal en la que dice que los españoles se inquietan porque Cuauhtémoc y Malintzin hablan y hablan en náhuatl y deja de interpretar ya no sabe cómo controlar aquello y es muy interesante que lo que pide Cuauhtémoc es que cuide a las mujeres que sobrevivientes de Tenochtitlán y es a ella quien les encomienda ese cuidado Gracias por tu comentario y bueno pues sí realmente o sea la caída de México de Tenochtitlán en 1521 no fue la conquista de México porque no existía México en ese entonces o sea los mexicas eran uno de más de 100 pueblos diferentes que había en Mesoamérica eran tal vez el más poderoso en la región del centro y del norte de Mesoamérica pero pues no desde luego no dominaban lo que es el norte de México ni dominaban lo que es el área maya y había amplias zonas de Oaxaca por ejemplo que no eran dominio de los mexicas entonces la derrota de los mexicas no fue la derrota de todos los mexicanos porque no había tal cosa y Malintzin que era originaria del Istmo de Teguante lo que ahora llamamos el Istmo del pueblo de Oluta que era un pueblo mijesoqueano que hablaba una lengua mijesoqueana y que luego aprendió maya que luego aprendió náhuatl ella no era mexica entonces ella no traicionó a nadie combatiendo contra los mexicas sus aliados los otros mesoamericanos que se unieron a esa guerra fueron todos enemigos de los mexicas y algunos aliados por cierto Tlaxcala era el peor enemigo de los mexicas desde siempre llevaban 100 años haciéndose la guerra y bueno era lógico que quisiera vencer a sus enemigos Texcoco es diferente porque Texcoco si eran aliados de los mexicas pero Texcoco ya había traicionado antes a los de Azcapotzalco y ahora traicionó a los mexicas y bueno así se hacía la política en Mesoamérica entonces y en Europa también o sea las traiciones estaban a la orden del día pero bueno el hecho es que Texcoco tal vez si fue traición los de Texcoco si traicionaron porque eran aliados pero ni los Texcocanos ni Malintsen traicionaron a nadie porque no le debían ninguna lealtad a los mexicas y luego pues para los aliados mesoamericanos básicamente la guerra fue una guerra en que todos participaron para ser todos los victoriosos los españoles y ellos también y lo que esperaban con los españoles eran alianzas relativamente igualitarias de intercambio entre pares o al menos entre que la jerarquía no era tan importante y en cambio los españoles siempre interpretaban todo como una acción de vasallaje en que ellos mandaban y los indígenas quedaron subordinados y seguramente las alianzas que Malintsen tejió no fueron eso fueron las alianzas entre iguales y es lo que los mesoamericanos esperaban y fue tan exitosa la guerra contra México porque 100 mil mesoamericanos y mil españoles derrotaron a los mexicas que se siguieron y los siguientes 20 años de la historia ahora sí de todo México son 20 años de guerras en que 99% indígenas y 1% españoles conquistaron Michoacán conquistaron el Pánuco conquistaron Oaxaca conquistaron Chiapas conquistaron Yucatán conquistaron el Norte conquistaron bueno Jalisco y luego se fueron hacia el Norte y todas esas guerras fueron resultado de estas alianzas fueron guerras hechas voluntariamente por los mesoamericanos porque las guerras los beneficiaban también ganaban conquistaban el lado oscuro es que esclavizaban a los conquistados y hubo muchísimo esclavismo en esta época tanto de indígenas como de españoles que esclavizaron mesoamericanos pero fueron guerras que le convinieron a los bandos y duraron 40 años duraron 20 años hasta 1545 más o menos fue este periodo de grandes guerras que eso sí podemos llamar que fue la conquista de lo que luego sería la Nueva España que es un territorio mucho más amplio que lo que había sido la guerra por México Tenochtitl y fue solo después de eso que vino el genocidio y que se impuso el régimen español pero esa es una historia que es muy diferente a la de la conquista de hecho el problema es que nos la han vendido como parte del mismo paquete cosa que no es enteramente cierta Buenas noches esto que comenta Yasnaya me parece bien interesante bien importante porque pues todavía no estábamos conformados como lo que ahora es México y bueno cabe señalar que pues yo soy de Tlaxcala y pues hay una historia ahí totalmente interesante importante que no es mencionada había cuatro Tlaltocayos cuatro señores que gobernaban el territorio los cuatro señoríos de lo que antes era el Texcal Texcalan no era Tlaxcala entonces estaba Mashixcatzin que era un señor importante proveniente de Chololan y que pues había sido como expulsado de ahí no sin embargo estaba Xicotécal Xicotécal Ashayakatzin el hijo de Xicotécal no que era igual un Tlaxcala y entonces este pues Xicotécal fue visionario no él se opuso a la alianza entre los Ocotelulco no Mashixcatzin con los castellanos y pues el papá para bueno es una historia larga pero para hacerla corta el papá para poner el ejemplo Xicotécal el grande pues manda ahorcar a su hijo Xicotécal Ashayakatzin porque él ya estaba buscando la alianza con los mexica y con otros pueblos para rebelarse en contra para no seguir el mandato de los Xicotelulcas de Mashixcatzin entonces pues bueno eso es una historia que no no se sabe mucho de toda la política y todas estas alianzas y desacuerdos en los que había en Texcalan y por otro lado lo que mencionaban sobre el nombre de Malintzi no sé si recuerdan que para distinguir a los ejércitos a los Texcalteca que ahora son conocidos como Tlaxcaltecas traían un enredo blanco con rojo en su cabeza entonces en náhuatl la palabra Malinka significa enredo y muchos dicen y se dice que también por eso es que se le cambia en honor a la montaña Matlalcueil se le pone el nombre de Malinka y de ahí viene Malintzi con el reverencial para haciendo énfasis en esta insignia que se les pone a los guerreros que estaban peleando que si hicieron la alianza entonces pues bueno nada más como hacer ese pequeño comentario muchas gracias y si bueno hay que señalar que los tlaxcaltecas tampoco traicionaron a nadie y tampoco se entregaron a los españoles así porque sí sino que primero les hicieron la guerra y después de hacerles la guerra decidieron que les convenía mejor ser sus aliados que sus enemigos y juntos pues conquistaron a los mexicas y siempre hubo tlaxcaltecas que querían cosas diferentes tlaxcalan o tlaxcalan era una no era un solo estado era una confederación de pueblos diferentes que lo que tenían en común era que habían huido de los mexicas y que estaban escapando del dominio mexica pero cada uno había muchos otomís había naguas había gente de diversas regiones que vivía en esa zona gracias bueno un poco como una reflexión de esta linda carta esta conferencia tan linda este encuentro con Malitzin estas señoras tejedores que los van a sorprender y nos han sorprendido a todos y un poco también para hacerle justicia al nombre de Malitzin si bien ese ese haber sido quizá Marina o Doña Marina que se lo ganó con respeto por tener el don de la palabra o sea esto es algo muy 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 poderoso tener el don de la palabra que es lo que ella tenía y si realmente Malitzin significa un enredo y después de todas estas imágenes que hemos visto creo que les hace falta un enredo a todos los huipiles que vamos a ver allá entonces podría ser la continuación el número dos de esta experiencia maravillosa increíble que realmente nos ha dejado sin aliento y que también hemos reflexionado que después de 15 años esta exposición que ustedes van a ver ese es el resultado de la vocación del museo textil porque desde que concebimos el museo textil siempre fue decir esto no es un aparador ni vamos a poner huipiles en vitrinas aquí vamos a ver que la historia está viva que aquí hay un encuentro personal interior con sus raíces cada una de las piezas cuando van hablando sobre ellas van encontrando sus orígenes van encontrando sus huipiles van encontrando sus raíces a sus abuelas a sus antepasados a estar forzándose a sacar las mejores y las más sofisticadas técnicas porque se las van a regalar a la mujer de la palabra a la mujer que las entiende a la mujer que es capaz de comunicarles hasta el siglo 21 estas este reto tan grande que fue haber sacado lo mejor de cada una de las ocho comunidades que se están representando a los pueblos mesoamericanos de hoy y sacar lo mejor de sí mismos en estas piezas creo que ha sido una experiencia inolvidable maravillosa y pues el rumbo está en el enredo en malitzin en como dices que se que se dice enredo malica malinka entonces podríamos o por lo menos nos sugiere que vaya por allí parte de de esta historia que va a poder tener muchas otras partes porque estoy segura que también hay muchas comunidades que también quisieran aportar y continuar con con este legado yo los felicito felicito a todo el equipo del museo textil por estar creando otros hilos otras tramas otros encuentros que se van tejiendo atrás de todos estos huipiles y que me tiene pues muy muy emocionada conmovida y agradezco que exista el museo textil de oaxaca que cobija tanta gente y agradecerles a todos su participación especialmente a héctor meneses que ha hecho un trabajo increíble también de intérprete de encuentro de tener la palabra entre estos mundos que nos conjuntan y que nos hacen aprender mucho mucho unos de otros así que felicidades y un gran aplauso a estos 15 años del museo textil de Guacate muchas gracias María Isabel y pues con estas palabras creo que se nos antoja ya ver las piezas así que les invitamos a nos acompañen al museo y también ahí seguir la conversación tenemos un poco de bocadillos algunas bebidas un poco calientitas a esta hora ya del otoño así que ahí nos vemos ahorita llegamos para que juntas juntos subamos a ver la exposición y también conocer a todas las creadoras todos los creadores que han hecho estas piezas que están aquí presentes para que podamos platicar más a gusto han creado estos rubines para Malintzin el año 2023 y aquí les pido un aplauso gigante por favor hemos ya hablado de un poquito de lo que vamos a ver pero ahora si es una improvisación por si alguna de ustedes alguno de ustedes quiere decir algo alguien se anima en sus entrevistas fueron muy platicadoras nos contaron muchas cosas con confianza buenas noches a todos los que están presentes bueno antes que nada agradecer por la invitación que nos hizo Héctor para participar es la verdad una exposición muy especial porque bueno al menos voy a hablar de mi caso en particular somos tres artesanas las que participamos no puedo ver mi hermana pero bueno es un reto como saben todos trabajar en un equipo es que siempre tiene que salir uno que dice yo quiero un blanco yo quiero un negro yo quiero un rojo entonces ese fue el verdadero reto para nosotros de que es una pieza muy especial donde teníamos que integrar algo especial de cada una de nosotras y sin olvidar también de donde nosotros venimos lo tradicional por ejemplo nosotros que hacemos más el tejido del pino el hilo calibre 80 entonces tratamos nosotros de hacer esa misma técnica lo más tradicional lo más especial y con un diseño innovador donde nosotros este bueno integramos integramos en lo que hay en nuestro pueblo de San Mateo del Mar que es el mar y la tierra entonces en representación del mar nosotros quisimos también integrar a Malinti en la canoa pensando que ella pudo haber pasado por ahí o también que podría pasar entonces nosotros quisimos integrarla en la canoa y con el pescador que pues tiene que remar aunque sople el viento pero tiene que darle con fuerza entonces también representación de la tierra lo que hay en el pueblo anteriormente era la agricultura entonces había carretas que hicimos también integrarla y pues obviamente también lo tradicional que son las grecas antiguas y la greca de la flor con espina y la serpiente con espina donde originalmente bueno salieron de los diseños que aparecen en la piel de la serpiente entonces es algo muy antiguo del pueblo y quisimos también integrarlo en esta pieza y bueno esperamos también que les guste lo que nosotros hicimos reconozco también el trabajo grandioso que han hecho otros artesanos como los compañeros que están aquí sabemos que son muy talentosos y pues hicieron también un gran trabajo gracias gracias Lili por estas palabras alguien más se anima a decir algo a la grisa bueno buenas noches a todos los que están presentes que bueno les agradecemos el tiempo prestado y gran la invitación pues nosotros pusimos lo que son los dibujos para mí lo que significó la igualdad porque ahí pusimos los dibujos donde había hombres y mujeres y principalmente por la presentación que le valentí porque era una mujer que estaba ahí dando las palabras para poder quedar en una en una en un acuerdo y para poder presentar y quedar en un en una en una en una para que estar bien hasta ahorita creo fue hasta eso donde vino empezando la historia es lo que le pusimos le pusimos en el dibujo lo que son los cerros así como le explicaba que allá el cerro tenemos de agua y de fuego y por eso eso es lo que le pusimos de símbolo para para ella especial para la bonita gracias Ana Elisa lo vas a ver arriba pero te cuento desde ahorita que el texto que usted preparó fe retomó tus palabras para empezar con él lo vas a ver ahí muchas gracias alguien más pues buenas noches a todos mis agradecimientos al museo a mis agradecimientos a Héctor por habernos tomado en cuenta también de igual forma hicimos en el WIPI colaboradores del WIPI pues también fuimos cuatro personas este tuvimos que retomar algunas cosas que en mi comunidad ya están perdidas entonces regresamos años quizás hasta dos tres siglos atrás pensamos en este en este WIPI y yo le decía en la charla a Héctor es un códice mazateco los mazatecos tenemos entidades y decíamos vamos a ser visible lo invisible que cosas que se han estado perdiendo entonces el WIPI retoma deidades entidades allá como mazatecos tenemos muy muy arraigado las águilas no era un lugar de águilas guau significa nido de águilas o lugar de las águilas tenemos también como deidad el guajolote el cual lo representamos en nuestro WIPI tenemos algunas grecas ahí la serpiente últimamente la serpiente casi ya no se retoma nuestros WIPI pero lo retomamos en este WIPI que estamos presentando estamos retomando esa esa serpiente estamos retomando esos cuatro puntos cardinales que en algún momento los mazatecos acudimos al curandero y lo que nos dice vamos a representar o vamos a invocar a estos cuatro puntos cardinales retomamos la pluma de la guacamaya porque allá nos hacen unos preparados que están el huevo y el huevo se le pone la pluma de guacamaya porque precisamente la guacamaya es quien va a llevar el mensaje a la entidad a la entidad natural quien va la persona que acudió a ese a ese curandero entonces en el WIPI decíamos viene mucha información mazateca allá está la abundancia de la flora la fauna los ríos el agua las nubes entonces el WIPI está representando allí le decíamos le estamos entregando a esta mujer importante a esta mujer a la cual admiramos en que volvimos o conocimos esa nueva historia estamos entregando ese ese código esa información mazateca buenas noches a todos yo les voy a platicar un poco sobre el WIPI que dijimos fueron mi hija fue la que fue la que empezó a tejerlo entre sus tías dos tías de ella y otra señora que también apoyó en hacer el acabado de 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 medio que es el más complicado para tejer porque lleva dos franjas y por el tamaño por las dimensiones de este que fue muy especial para alguien tan especial por eso es que tuvimos que platicarlo con ellas para convencerlas de que se tenía que tejer algo muy grande porque pues sola yacalí no iba a poder en el tiempo que se tenía que tejer porque se tuvo que teñir los hilos del árbol este que nosotros le decimos y tuvimos que colectar este la corteza antes de la lluvia porque cuando ya llueve los árboles allá pues no sé si en otros lugares pero allá como llueve mucho ya no viene el tinte para que el color sea intenso y entonces este ya que teníamos el hilo también se tuvo que teñir el hilo de lana que las mujeres de de un bueno es un pueblo visteco que ellas se dedican a hilar el hilo de lana les tuvimos que encargar un hilo delgado para poder hacer el gusano nosotras decimos que el rocado es un es la metamorfosis de la mariposa porque primero se teque el gusano luego la mariposa ante las figuras son diferentes pero para nosotros es una mariposa y se cierra con otro gusano este huitil tuvimos que hacer figuras un poquito más grandes para que se notara por las medidas que tiene los listones que lleva en el cuello se corta en triángulos eso significa que son los rayos del sol cuando tiene puesto bueno ahora malín que va a cortar el huitil su cabeza es el centro de la tierra y los triángulos que se cortan son los rayos del sol y los listones que cuelgan en la espalda es la serpiente plumada o arcoiris y entonces pues tuvimos que hacer un huitil con esas dimensiones de nuestros huitiles ahora ya no están anchos pero este por tratarse de un personaje muy especial y que a veces y nosotras también nos identificamos con ella y pues es todo lo que les puedo platicar aprovecho un traje comercial porque mañana a las 6 de la tarde tenemos una charla con la maestra Otibia sobre el rupí de Chica Waxley la historia de este rupí así que si están por acá y pueden venir más que bienvenidas sí pues buenas muchas a todos muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Héctor por invitarnos a participar en este maravilloso proyecto la reflexión que nosotras como bueno yo como descendiente de Yalatecos y la maestra Alicia como maestra de TELAR este fue como o menos dicho cuál es la importancia de contar las historias de que las historias se preserven no nada más de manera oral que se transmiten de manera oral sino que haya un precedente a lo mejor no solamente escrito sino como nuestros huipiles son este parte de de esa resistencia de esa historia entonces para nosotros era muy importante que no se perdiera la historia también de nuestra comunidad entonces nosotras lo que quisimos hacer es representarnos mediante un textil la historia de nuestro pueblo y que mejor que hacerlo a nosotras que somos las las creadoras las conocedoras y transmitir eso y que quede plasmado y que no se vaya perdiendo con el tiempo así como pasó con la historia de Maritzi y también eso eso fue muy importante para nosotros porque también pudimos recopilar todo lo que era importante en nuestra comunidad nuestras tradiciones nuestros alimentos nuestras costumbres y darle ese elevado a ella si ella estuviera hoy aquí decirle esto es nuestra comunidad esta es nuestra tradición y queremos compartirla contigo buenas noches gracias por la invitación al director y a todos los que están aquí presentes quiero compartir mi experiencia de tejido el buitil de San Pedro a Musgos donde yo soy lo hicimos en colaboración con mi tía Ofelia Regina que en esta noche pues no de aquí a San Pedro a Musgos son como unas 9 10 horas pero ya es un poco mayor no fue posible viajar bueno para hacer el buitil de regalo al menos en la comunidad de San Pedro a Musgos hay un señor que se llama Corina que es el que siempre hizo y ha hecho y seguir haciendo hasta donde les sea posible los buitiles de regalo en este caso son los buitiles de novia donde las suegras tienen por costumbre ir a pedir como el buitil de la nueva hija que no van a a casar con su hijo entonces en este caso yo hice la pieza personalmente con la supervisión de mi tía utilizamos el algodón que es como la planta que ven ahí esa planta de algodón se la han llevado los colibríes o también le decimos chuparrosas a su casa entonces mi tía o bueno al menos en la zona Musga tenemos esa costumbre que el colibrí es para nosotros un mensajero sumamente relevante dentro de nuestra cosmovisión entonces mi tía guarda muy muy celosamente sus algodones y que me ha compartido también parte de sus algodones y el blanco lo sembré yo y lo omitía en este caso en este caso en el mitil para malincio este utilizamos añil teñido de niltepe y también este seda teñida de cochinilla de San Pedro Capitán y en la parte del comienzo pues se tejió lo que es históricamente la parte de cómo se empieza el ciclo del mitil cómo se empieza y cómo se temía en los orillos originales y también se tejió lo que es las tramas de grueso que es de dónde viene el origen del mitil que de ahí deriva el nombre de San Pedro Amuso que ahí es donde se puede ver la identidad de la pieza y esto lo queríamos compartir con esta mujer muy muy para mí muy importante de la historia de México porque pues seguimos hablando de ella después de 500 años y creo que en nuestras comunidades de alguna otra forma sigue viva sigue cada anciana cada abuela guarda como he dicho celosamente su técnica y lo ha compartido con las nuevas generaciones y en la parte de la pechera pues ahí también van a poder ver lo que es el árbol de la vida el árbol de la vida de la mujer amusca donde aparece el vientre aparece sus pechos sus cuellos entonces las mujeres son tan celosas con los mitiles en la comunidad amusca tanto así que cuando muere una de ellas se lleva todas sus piezas como malicia que podría pasar cualquier cosa pero sus mitiles no los puede desaprender entonces es lo mismo que ha pasado en San Pedro las mujeres ancianas cuando mueren se llevan todo porque creen que es algo tan relevante dentro de su identidad como su pasaporte al siguiente ya entonces pues esa es mi colaboración para el museo mi agradecimiento es enorme y no tengo más palabras buenas noches buenas noches gracias por acompañarnos también gracias a Héctor que nos invitó a este proyecto y pues yo no hablo bien en español yo hablo un poquito en español porque yo soy mi hija pero gracias le doy gracias que nos acompañe acá este sí el trabajo que hicimos somos tres con mis nueras este hicimos ese buipir de guayuche pero nosotros ocupamos ahí el hilo que es de 36 2 y este ocupamos ahí el hilo que es este algodón de guayuche y hilo de seda de San Pedro Cajona que es el blanco y el hilo es grueso y también ahí ocupé el hilo de el hilo de de lino que es en color gris así lo ocupé y ahí este pusimos ahí de diferentes dibujos ya en la fechera este hicimos ahí había como corazón este como es la primera vez que hice es sentir porque está amplio y también este hice dibujos todo bien en el fechero y hice dibujos antiguos en los ojos muchas gracias muchísimas gracias esto es una probadita realmente de todo lo que hicieron algunas veces fueron entrevistas de más de dos horas de duración y bueno pues todo esto es lo que vamos a conocer un poco más leyendo estos bupiles escuchando de ellas aprovechando que están ellas presentes y que podamos conversar conocer más a fondo como en alguna entrevista dijeron no son nada más figuras sino que hay un fondo espiritual más profundo así que les invitamos a reflexionar desde ese punto de vista y pues muchas gracias pasamos a la sala empezando con ustedes por favor para abrir y sabemos mucha gente me hace muy feliz pero tenemos que entrarle a poco porque no es tan grande la sala así que mientras si no pueden pasar arriba aquí abajo pueden empezar a tomar un poquito de chocolate mientras esperan y ya después subir muchas gracias bienvenido y ya después